Ya no voy más, vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo Segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio En el momento indicado Y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar Por la escalera Y vas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis lápidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos que chicas! ¡Explode! Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No pires el vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere Arriba esa mano, sube Sube, sube, sí, sí, sí No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas marijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des todo Sube, 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 sube Arriba, valo ¡Oh! Señor, sube Sube, sube, sube Y de ese vacío Todo lo vivido Alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieres Es hacer el ojo ¡Arriba la palma! Dame cinco minutos Y nada más Cinco minutos Y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentí Que mi amor es todo Todo para ti Cinco minutos Y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desarme esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des tu adiós No me des tu adiós Sí, hermano Desarme esas valijas No te vayas, no No te rodillas No me des tu adiós Cinco minutos Desarrollo 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 Lucas Udo Un nuevo integrante De la familia Koga Así es Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay excepción Una simbiosis Está perante de la ecuación Pero sé bien que Ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni crearte De lo que hago por completo Eres el centro del cosmos Mi universo para el amor Me obligo a no gritarle Que te quiero, que te quiero Mi universo para el amor Por cobardía O por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada, nada te falta Bomba de tiempo En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito de extrusión Una simbiosis Está perfecta en la ecuación Pero sé bien que Ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte De que el que es como completo Eres el centro del cosmos Mi universo para el amor Me obligo a no gritarle Que te quiero, que te quiero El que no hace palmas Mi universo para el amor ¡Arriba con la luz! ¡Vámonos! ¡Arriba con la luz! ¡Arriba con la luz! ¡Arriba con la luz! ¡Arriba con la luz! Eres el centro del cosmos Mi universo para el amor Me obligo a no gritarle Que te quiero, que te quiero ¡Oh, oh, oh, oh! Todo suyo Mi universo para el amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Fuertes los abrazos para mi hermano! ¡Gracias a la copa! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a tu papá! ¡Gracias a tu papá! ¡Suscríbete al canal! Sin olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi alma perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco Recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Solo vente, 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 no sabes de mi mente Y te espero solo vente, 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 yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajo en la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Yeah, cuando más te necesite Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajo en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesite Tú sabes que yo Te di todo mi corazón Ya jugaste y me dejaste alón y ahora que estoy Con otra en la cama, tenos que me llamas Fue culpa tuya dejarme así Y ahora todo el mundo le hablas de mí Tu vida pasa en estar pendiente de lo que hago Mis historias y mi pasado Fuiste mala y te he dejado Por eso quedé, por eso quedé como malo Por eso quedé Así que olvídate, olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajo en la luna y ahora ninguna Puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Me dejaste perdido C 책 No lo que hiciste No lo que hiciste No lo que hiciste Te quedo viendo de víctimas Pero por ti ya no siento nada Ay, mami, me da igual Yo no te creo Así que olvídate Olvídate de lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti bajé la luna Y ahora ninguna puede curar lo que Lo que hiciste dentro mío Te dejaste perdido Cuando más te necesite Suena la luna, yeah Tú, yeah, yeah Estaría como cinequita Yo creo que aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que subo algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que he provocado Cuando al fin lo he de tener acomodado Todo mi interior Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Dice que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Dice que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Nací como tú Bendito el día Y en el que te encontré Que te encontré Dime cuenta Le diste cura A la soledad Que me mataba Tú me hiciste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Y no quiero imaginar Solo un día Si se pudiera Si se pudiera devolver el tiempo Solo un día Solo un día Sin ti Tus huesos se volvieron necesarios Eres la luz que de la nada salió Yo no te pido la luna Pero los quiero saltando y bailando Dale Buenos Aires Arriba Dale Saltando 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 Un, dos, tres, va Eh, 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 eh Quiero moverme tus brazos Que no quede entre ti yo ni espacio Nah Seré sabor de tu boca Y envolverme en todo con tu aroma Nah Seré confidente Y saber por dentro que eres tú Nah Como andando aquí vivo Intregnablemente ser Canta el rey con Sergio Que aún no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nah Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa piel Y robarme esa seña que Debo suyo a hacer el amor Correr contra el viento Conocer todos tus sentimientos Nah Los ojos entrelazados Te esperamos todos los Y mi arregla Bésame Y en mis labios Y en mis labios Allá las calor Siénteme Fragil y de papel Como un tiemblo Yo no te pido la luna Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nah Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa locura Y robarme esa estrella Que Debo suyo a la arena El amor No te pido la luna Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esa locura No te pido la luna Y robarme esa estrella Que Debo suyo al hacer el amor ¡Vale! ¡Vamos, señor! ¡Muchas gracias! Pido un fuerte aplauso Para el maestro ¡Muchas gracias! ¡Se ha acabado! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará Que pasará los años A la par mía Me vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Te perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lucra La coña Y que perdona El que con tanto amor Te comparte Y si sueñas conmigo Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Y que con tanto amor Te compartí Porque no sabes lo mucho Que yo quería Que pasará los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas Con estos cracks Un aplauso muy grande Para la congreso Arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Lo dejamos que se vayan Los chicos Semejante maestro Despierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi Bajar por la escalera Y vas usando mi Emera Se me dio vuelta El mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Se me dio vuelta Se me dio vuelta Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo Quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos Van a mil por segundo Yo te aseguro Que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Vamos, vamos, amen Nos goodé la omdat Nos faltan Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentir que mi amor es todo solo para ti Desarme esas varijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentir Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu amor Sube, sube, sube Arriba, arriba Eres al vacío, todo lo vivido Y alguien que ni sé quién eres No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer en los mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Desarme esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Desarme esas valijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Un nuevo integrante de la familia Coca Así es Se nos va, ovaciado se nos va ¡Gracias! 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 No te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi alma perdida Quédate otra vez, que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, recuerdo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé decir un lugar, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, no tengo ningún reproche Quédate otra vez, que mi corazón no me olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Y olvídate, olvídate de lo que fuimos Con los besos que nos dimos Yo por ti hojé en la luna y ahora ninguna Me puede curar lo que no quisiste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Te queda bien lo de víctima Pero por ti ya no siento nada Ay, mami, me dan igual Yo no te creo Así que olvídate Olvídate lo que fuimos De todos los besos que nos dimos Yo por ti hojé en la luna y ahora ninguna Me puede curar lo que no quisiste dentro mío Me dejaste perdido Cuando más te necesité Suena algo en ayer Tú, eh, que estaría Todo el amor tiene que pagar ¡Vamos, coca! Yo creo que esta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que subo algunas cosas que no me gustaron No entraré en la calle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón Lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que has provocado Cuando al fin lo he de tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Antes de empezar Dice que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Dice que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Yo, eso va a olvidar Tengo que od fronte Bali Tengo que aflo Se va a olvidar Te va a olvidar Tengo que aflo No pasa nada Se va a olvidar Suerte en todo Tengo que aflo Tengo que aflo Incluso Lo que es Tengo que aflo Tengo que aflo Gracias. 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 Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice... Mienteme otra vez, una, dos o tres. Lástimame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma. Rompeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele. Dalo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te comparte. Porque no sabes lo mucho que yo quería. Que pasará los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí. El que con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas. No quiero lastimarme de vuelta. No voy a perder. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Hey! Como siempre, lucra la conga y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Se vuelve todo el tiempo que perdí El que he contado amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años a la par mía Se vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Y ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la tona ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro